Iniciar por ahí mi querido Horacio Franco, expertos como Macario Schettino, este personaje que es un odiador de López Obrador y dice, si alguien busca un récord de la actual administración no es el mejor aeropuerto del mundo o la mayor capacidad de refinación, es el del presidente más deshonesto. Pues habría que decirle a Macario Schettino que nosotros tenemos otros datos, pero fíjense nada más a qué nivel, pues este señor seguramente hará chile con la cola porque no considera al AIFA como el mejor aeropuerto del mundo, aunque ahí va a aterrizar Joe Biden, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, sino que Macario Schettino hará chile con la cola ahora que se entere que hoy llegaron a un acuerdo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los sindicatos de Mexicana de Aviación para que Mexicana de Aviación, el nombre, sea usado por esta aerolínea que van a controlar los militares retirados como ya lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. A eso súmenle el superpeso, a eso súmenle el reconocimiento de la OCDE como la sexta mejor economía en el 2022. Pues yo no sé qué quieran ver para darle un cachito de reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador a estos personajes, mi querido Horacio Franco. Mira, paradójicamente Macario Schettino, que pues es de toda esta esta grey, ya se volvió una grey además, aparte de decir muy, muy inteligente, pero que usan su inteligencia con una mediocridad, que no es lo mismo la inteligencia que la mediocridad y la visceralidad. Aquí como son tan viscerales y odian tanto no tener los privilegios que tenían antes, y odian tanto no poder tener armas para complementar, para criticar constructivamente, para... porque hasta el presidente lo dijo, ay, no, nadie es perfecto y mi gobierno no es perfecto, ¿no? Pero esta gente como Macario Schettino es en verdad, en verdad, en verdad da pena porque toda esta gente dice que Andrés Manuel es un dictador. Y cuando tú ves en Canal 11 este programa con Ezra Shavot, Macario Schettino y los que tengan de invitados, que se la pasan verdaderamente denostando y se la pasan difamando y colombinando a López Obrador y a su gobierno, económicamente hablando, parece que viven en otro mundo, pero no se dan cuenta, no se están dando cuenta que tienen la libertad absoluta de tirar la mierda que quieran, de inventar lo que quieran y nadie les dice nada. Lo mismo con el programa donde sale Mario Amparo a cazar igual, con este de primer plano, ¿cómo se llame? Pues ahí está en la dictadura, ¿verdad? O sea, es una dictadura verdaderamente tremenda, ¿no? Aparte de tener esta mediocridad, aparte de tener esta falta de argumentos, aparte de todo, tú puedes no tener argumentos si te callas la boca. Pero cuando no tienes argumentos e inventas además y calumnias y sacas datos falsos y haces todo lo posible por dar un golpe blando o por darle golpes chiquitos así, cinceladas para que se caiga la gran estatua que erigimos el pueblo mexicano que es Andrés Manuel, finalmente lo único que hace es escupir para arriba, es echarte un balazo al pie y finalmente pues pobres aquellos que todavía les creen, la gente más inconsciente del mundo, que es la gente que no ve medios alternativos, la gente más manipulada, pues es la que está a merced de ellos, son los que les clavan el diente, les tiran el diente profundamente y finalmente siguen creyendo que nada va a cambiar, siguen creyendo que esto no va para ningún lado. El aeropuerto es un aeropuerto verdaderamente. Yo estuve ahí, estuve y me hicieron una entrevista en mis redes de Facebook y de Instagram y de Twitter y que es el aeropuerto verdaderamente, pues de los más funcionales que he visto en mi vida, o sea, y además de los más dignos que he visto en mi vida, desde que llegas, el camino de concreto, de concreto, este, es verdaderamente, concreto hidráulico, es verdaderamente portentoso, parece que estás en verdad y no quiero, no quiero, este, ensalzar a ningún país extranjero que tenga esto, porque pues ya lo lograron desde hace mucho, pero parece que estás en Alemania, parece que estás en, 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 en Singapur o en Japón con estos caminos, con esta organización y el aeropuerto es verdaderamente magistral, maravilloso, es majestuoso, es una, una maravilla y no lo puede uno dejar de, de decir, ¿no? Entonces toda esta gente, pues que tiene puro veneno, puro coraje y no tiene argumentos, nada más, me da vergüenza, me da pena ajena, maquero es que tiene y toda esta gente que se la pasa en verdad denostando y denostando, ya no tienen, ya no tienen para dónde, nada más, o sea, yo, yo digo, no hay que, hay que darles importancia, no, pero sí hay que ser muy incisivos tratando de siempre tirarles sus mentiras, ¿no? Así es, y me imagino que por allá en Hidalgo, mi querido Manuel Aranda, es un tema que se menciona, ¿no? Porque se vería beneficiado incluso Hidalgo, corrígeme si estoy equivocado, con este flujo, con este, esta activación de la economía en zonas de la IFA, porque me imagino que a ustedes les quedaría más cerca ir a la IFA que al, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, mientras muchos dicen, ya ven, el IFA no, ni siquiera tiene la calificación internacional de seguridad, pues ahí va a llegar Joe Biden, se va a quedar creo más cerca a ti, ir a la cobertura al IFA que a tu servidor, o por ahí va la cosa, o la bola, como diría mi nana, que en paz descanse, mi querido Manuel. No te equivocas, Vicente, no, no te equivocas, de hecho, ahorita en este breve, muy breve periodo vacacional, tuve oportunidad junto con mi familia, la verdad, la verdad es que por cuestión de tiempo y porque no me había tocado utilizar el IFA, no había podido ir, pero en este periodo vacacional lo fui a visitar, es profesor, pues para conocerlo, para tener el gusto de, de ver esta obra, la verdad es que superó mis expectativas, más allá de lo que se ha dicho de las imágenes que había yo visto, la verdad es impresionante, no me dio tiempo incluso de recorrer el museo y otros lugares de interés alterno que está ahí a cargo de los militares, pero estás en todo lo cierto, déjame decirte Vicente que hace 11 años cuando regresé al país, lo primero que hice fue dar clases, tuve oportunidad de dar clases en una universidad del segmento de las universidades politécnicas y tecnológicas aquí en el estado de Hidalgo, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, que está en el municipio de Tuelcayuca, a unos cuantos minutos de la IFA, precisamente ya casi colindante con este Tizayuca junto al estado de México y se creó en esa universidad, ex profeso, una carrera de ingeniería en aeronáutica porque estaba antes el proyecto de llevar el aeropuerto al estado de Hidalgo, se cae aquel proyecto tan cacareado en el que tú sabes que también hubo mucha corrupción porque se obligó a que o a que vendieran muy baratas las tierras los poseedores de estas tierras ejidales, se acumuló mucha tierra pensando en que se iba a lograr hacer ahí, a la mera hora fue más conveniente hacer la tranza por otro lado y simplemente pues el aeropuerto no se llevó a cabo, pero ahora con esta situación de la IFA, que te digo queda literal a unos pocos minutos de esta universidad, también hay un boom junto con un centro de distribución de mercancías que se lo conoce como proyecto plata, plata con una H al final de Hidalgo y es un lugar que va a abarcar mercancías que vienen precisamente de la IFA y que van a poderse llevar a ese centro de distribución que conecta con el arco norte y de ahí te puedes mover hasta rumbo a Tamaulipas, hacia Puebla, hacia Veracruz, hacia el sur del país, hacia el Distrito Federal, hacia donde quieras, es un centro de distribución fantástico con una logística privilegiada que verdaderamente se va a convertir y está empezando a ser ya un polo de desarrollo para el Estado de Hidalgo, por eso cuando uno lee a tipa, iba a decir tipejos, pero no quiero ser así de grosero, pero a personajes como este señor Macario el Cretino, o no sé cómo dijiste que se llamaba, quien por cierto hace casi un año hizo una declaración en la que decía el dinero no le interesa, dice López Obrador, pero su guardarropa mejoró notoriamente desde el 2000 y su calidad de vida en Palacio Nacional no es paupérrima, ese es el único argumento, la única crítica que puede hacer, ya no tiene a lo mejor los trajes tan raídos que usaba el presidente López Obrador según su concepto, a lo mejor ya trae unos mejorcitos, si le alcanza, gana bien, es el presidente y con eso se lo paga, ese es un nivel de crítica, ese es el único target o la única vertiente para poder criticar al presidente, bueno pues eso habla precisamente de lo limitado de la argumentación de la oposición y en especial en este caso de este personaje. Pues así de limitados son los que están criticando a la mamá de José Alfredo Gutiérrez Falcón o al propio José Alfredo Gutiérrez Falcón, perdón que lo saque aquí en la mesa de diálogo José Alfredo, porque me parece revelador de lo limitados que están esos que no quieren entender el impacto que están teniendo los programas sociales de este gobierno en la gente de a pie como tu mamá, hasta José Alfredo le están diciendo, le están reclamando que por qué su mamá recibe del gobierno y no la mantiene él, palabras más, palabras menos, quitándole a la señora o queriéndole quitar su derecho, porque es un derecho, dice José Alfredo ayer.